Bueno, mis queridos amigos, este día los invitamos a este bonito tour recorrido esperando poder desbloquearle un par de recuerdos ahí a todas las personas que van a estar viendo este video, miren, uno de esos recuerdos es San Raguas como va a tener un puño de humo, ¿verdad? Los que nunca se han ahumado de esa manera, no, pecheles, vengan y háganlo Así que vamos a, y es de hecho apetite un suscriptor, ¿verdad, cheles? Exacto, que vamos, vamos ahí a este lindo puernito ¿Nos encontramos dónde ahorita, crack? Ahorita vamos, llegando exactamente donde es la terminal nueva Yo creo que ahorita estamos entre la terminal vieja y la nueva Porque para llegarnos hace falta todavía un par de cuadras Exacto, ahí nos dirigimos ¿Y congo, ah? ¿Y en el puernito exactamente no han dicho el nombre? No Pero para las personas que nos han estado pidiendo que vengamos a grabarles su querido Nahuizalco Pues este día vamos a hacer un video recorrido en, tal vez en las principales calles de Nahuilingo ¿Qué está pasando? Sí, qué está pasando, tío, también me quedé como aquí Bueno, pues empezamos el video recorrido acá Porque esta es una zona pues muy, muy popular entre todas las personas que andamos a pieba Sí, la verdad es que sí Hay entrada también, ahí donde es ¿El ciclo ese? Ahí Nahuilingo Nahuilingo Ahorita acá, justo ahorita donde va a entrar, está la terminal nueva Y como decía Oscarito, es la única terminal que ha quedado ahorita Esa es la vieja Desapareció, fue vieja ya de verdad Y no sabemos los motivos de por qué, pues porque Fue vieja ya de verdad, ese es la patroa Ah, el reportaje es épico ¡Épico! Que insalto te ves No hombre, chale, la cosa es que yo he tenido la oportunidad nada más de venir a tomar las bojas caritas Usted se siente feo pues porque no he acostumbrado a aquella otra terminal más cerca ¿Por la caminada? Ajá, pues sí, así No, porque si venís desde el centro tenés que... No, no te vas desde el centro, vas acá del centro Tienes que venirte Si no, te vas de cumplir No, tienes que... No, tienes que... Tienes que... Tienes que... Tienes que venirte a... En un bus... Eso, crack, así iba a decir yo Esa mía Y aquí arriba donde está este puente, ahí pasa la carretera también, ¿verdad? Ajá, y aquí este espacio bien famoso, nos dicen porque cuando mueves, vos también recibitas Se inunda y ya se arranan nuevamente el carro Ya es pasada que salió una noticia, va a estar sacando a un pobre señor que ha quedado mucho Ah, sí O sea que aquí queda la gente, el carro queda como flotando en el agua, ¿no? Sí, sí, porque dicen que se llena... Se llena bien feo eso, porque no da basto la... ¿Cómo se llama esa col dragante que está ahí? Pues entonces ya vamos abandonando lo que es la ciudad de Sonsonate, la ciudad cocotera Y ya estamos como en una zona fronteriza, ¿verdad? Una zona fronteriza llegando ya a Nahuilingo O quizás ya estamos en Nahuilingo, no lo sabemos, va Porque ya, porque al lado izquierdo es para salir a la carretera Exacto, aquí es donde venía ese camión, aquí justo acá a la izquierda Es para salir a la carretera troncal del norte No se percataron que es la carretera troncal del norte No, me han dormido, excelente Y esa la agarran ahí en la terminal nueva No, esa viene desde el centro Bueno, esperando que les guste este video recorrido Que todas las personas que son de acá, de este lugar, pues digan presente Aquí estamos, gracias por el video también, ¿por qué no? Claro, claro Porque no, eso nos motiva más a nosotros a seguirles haciendo videos recorridos de sus lugares de origen O los lugares donde crecieron Pues es una motivación para nosotros, la verdad Mira, mira, chulada, ve No es Francia, ni es la madre patria de España, chicos Es Nahuilingo, mi gente, es Nahuilingo Pero fíjate que aquí se entran las vibras cuando pasan, no puse que ya pasa Miren que bonitas las carretas Las llantas de las carretas que han puesto Si Oh, si Oh, si, entonces vibra el puente patroamigas Ah, bien, pero ya ha sido un challenge No es que así es, en todos los puentes vibran No, pues si Vaya patroamigas, aquí para donde vamos a agarrar? Aquí ¿Cuál sería la ruta más típica, más clásica, gente? ¿Derecha o izquierda? Pues mira, la más clásica es la derecha porque aquí te lleva al famoso chilate bus Bueno, vamos a ir a pasar por ahí entonces Ajá Vamos a ir a pasar por ahí, vamos a seguir la ruta del bus entonces Mira, que extraño que este bus vino por acá Ah, bueno, miren, allí al llegar a esa esquina Solo se cruza a la derecha y ya uno llega a la chilatería, mira Sí, aquí No, pues eso es así, esta famosa chilatería Y ahora patroamigas Ahora pues ya puede estar recto que va más adelante hasta el parquecito La patroamigas es la guía turística de este día, es la Pate Chucho, aquí en Aguilindo Pero aquí medio pasó nada, ¿verdad? No, medio pasó, me dicen, no, pues yo he andado aquí Ahí está el parque a mano derecha, va? Sí Y está el estadio enfrente, va? También Me acuerdo que una vez vine a jugar fútbol de un torneo Sí, cómo no? Vaya, me nomás que Ustedes no conocen mi faceta de futbolista Me nomás que yo soy la Pate Chucho Casi, estoy cruzando la segunda edición del buitre Casi, casi Aquí, aquí a mano izquierda está el parquecito Y una canchita de paz, también, ejemplo Aquí vamos a dar vueltas, porque ya hay un bono ahí en medio Sí Gran ceiba que hay Ahí hay huevos para los niños Vamos retrocediendo Vamos, vamos, vamos a dar vueltas por aquí Miren qué bonito Qué bonito Es el árbol, es el del juego Sí, sí, sí Bueno, entonces, gente Este, vamos a... Aquí te puedes quedar No, 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 aquí vamos a ir bien Sí, es que le andamos dando videos recorridos, Patroniga No, 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 no Sí, ahorita Ajá Esta es la calle que acabamos de pasar, verdad? Claro, pero... La chilatería No pudimos, no pudimos llegar hasta donde está el estado Porque había con Y miren, no les dijimos, pero la chilatería está ahí Donde viene ese pick-up A mano izquierda, ahí se cruza Y ahí la segunda casa, después de la esquina es Y por cierto, está yo acá también es bueno Bueno, entonces, nos vamos a ir recto, quizás Quédate, Patroniga Para bajar por la... Para bajar por la... Por la... La que tenemos más derecha ahorita Ajá Porque aquella es como... Es la que nos lleva al Yankee Aquí espero que no anden perdidos, primos Es donde acabamos de pasar Si usted se ha desubicado, por favor, compre un mapa y ubíquese ¡Jajaja! 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 Bueno, así que pues mi gente No les vamos a dar tantos detalles Como acostumbramos a hacer en un lugar Que si los tenemos ya pateados, diría que él Pero, ustedes pues, ya les dije Yo espero que ya tengan el mapa en la mano Y que ya estén ubicados ¿En qué zona andamos ahorita? Aquí estamos llegando a otra de las salidas de Nublingo, ¿verdad? ¿Salida o entrada? Ambas cosas Es más salida que entrada O las dos cosas Las dos cosas, pero saben salir más que entrar Porque la entrada está muy difícil Y la famosa curva de la muerte Ajajaja, exactamente Aquí va a dar uno Aquí exactamente, no Más adelante está la mano izquierda A mano izquierda A mano izquierda está ¿Y aquí en México? No, no, nosotros aquí recto Vamos rápido No, no, nosotros aquí recto Vamos rápido Aquí a mano izquierda Es que está la Para llegar a la carretera O cuando uno entra por la curva de la muerte Hacia el pueblo de Nublingo Miren que bonitos los charcos, primo No, la verdad Este pueblo es como Caluco básicamente Solo tiene un par de calles Y ya se termina O es que nosotros no hemos explorado bien también Porque por poco hemos andado explorando Ahora sí nos podemos dar esos lujos De andar por aquí uno Porque porque fuera Pedro por su casa diría que O Juan por su casa Eva Juan por su casa Que no me puedo más Ya están los nombres Ahí miren Bienvenidos al complejo educativo Cristóbal Colón Aquí a mano izquierda nos tenemos Ahí está colonizando Exacto Y bueno mis queridos cracks Estamos aún Un minuto de llegar al famoso Yankee Que le llaman acá Es el bañario De acá del lugar sería Sí, el bañario que está aquí Acá la famosa venta de leña No, no Aquí a mano izquierda Está lo que le llaman el Yankee Conocido como el Yankee Perdón Aquí a mano izquierda Se va uno Aquí miren pero no voy a entrar Solo les voy a enseñar Vejo Ahí Cruza uno Para llegar A El pescadito de oro Ahí cruza uno Para llegar al pescadito de oro Y a 8 minutos después de ir manejando Ya llega el pescadito de oro Y este que tenemos acá enfrente Este sí ya es el famoso Yankee Sí Aquí venía de niña yo Uy pero mira el agua está sucia Sí Que estos días está lloviendo Estamos en época de lluvia Bueno pero les vamos a mostrar Lo bonito que es La patrocinia sí que es un trabajo ropa Así que se va bien No Así que ahí está el famoso Yankee Así que ahí está el famoso Yankee Y nosotros quizás por aquí vamos a ir terminando este video Y ahí hay una tancha de Sí Mira que bonito Primo Vamos a ir a pegarle ahí una Una pequeña Este Unas pequeñas tomas ahí al Yankee va Sí Para que veamos Vaya mis queridos cracks Como les dijimos Les vamos a mostrar un poco el famoso Yankee De acá de Nahuilingo Yo realmente primera vez que vengo Sí había pasado verdad Había pasado porque había venido de esa canchita Jugar fútbol también Pero es primera vez que vengo Patroamiga vos ¿Si ya habías andado de pata chucha? Pata chucha Sí la verdad que sí Me trajeron quizás como la edad de la patroncita Con más pequeña Y luego quizás la última vez que vine por acá Como cuando tenía 13 años Ándale Uy No vi que Chucha venía directo para Andemí No se nos va a tirar Pero ahorita la han vaciado La han vaciado La van a ver Ajá Allá está la cosa esa Ahí está la compuerta Sí Pues mira Es hondo Sí de hecho no tiene mucho sentido Que la tengan tapada ahorita Porque si te das cuenta El agua está bastante Turbia Bastante sarca Le llaman en algunos lugares Sí Si esto es muy hondo para los niños ¿Verdad? De hecho sí está bastante hondo Mira bien tiene uno de sus 2 metros Sí ¿Ves que más para arriba hay? Sí No hay alguien en el río Sí Bueno otro día vamos a venir específicamente para acá Cuando no esté lloviendo Para que el agua esté limpia Sí porque la verdad cuando Madre madre Cuando no hay lluvia Que no es fecha de lluvia Es bastante clarita el agua Bueno patroncita ¿Duele? En la piscina de arriba se puede animar a bañarse Mira Ah vaya Pero bueno entonces nosotros mis queridos cracks Nos vamos a ir despidiendo de este video Porque la verdad Que también ¿Sabes qué? Vamos a aprovechar para ir a la chilatería Vamos a ir a mostrar la chilatería Esa es una chilatería clásica Típica de acá de Nahuilingo Así que vean el siguiente video Porque va a estar épico papus Saluditos Gracias por ver Gracias por ver